Sobre Cultura Femenina Rosario Castellanos Capítulo 4 Parte 1 Teoría de los Valores En páginas anteriores hemos concebido la cultura como el fruto del trabajo humano, como un mundo que se aparta del mundo natural y que pesa sobre las espaldas del hombre del mismo modo que la Tierra pesaba sobre las espaldas de Atlas. Hemos dicho que ese mundo está sometido de manera inmediata a una legislación teleológica. Esto es finalista, y hemos llamado a los fines que la cultura persigue valores. Pero, ¿qué son los valores? Por lo pronto, una preocupación, una incógnita. Para despejarla, se constituyó en los lustros finales del siglo pasado una disciplina, la axiología, o predicación sobre lo digno. La axiología no ha hecho más que agrupar, alrededor de una sola bandera, meditaciones sueltas, investigaciones inconexas. Porque el problema de los valores no es nuevo y su persistencia a través de las diversas épocas históricas garantiza su autenticidad del mismo modo que revela las dificultades que presenta su solución. Los primeros en quienes el problema halló expresión fueron los sofistas al establecer por norma crítica lo obligatorio por naturaleza, frente a lo que obliga por prescripción y acuerdo humanos. Sócrates llama eudemonía a lo que hoy llamaríamos el valor supremo, y Platón, arquetipos, a un conjunto de modelos valiosos. Plotino, en sus Eneadas, hace referencia a los valores estéticos y eróticos. San Agustín bucea en las profundidades del valor ético en su tratado del bien. Por su parte, Santo Tomás, y no es el único filósofo de la Edad Media que lo hace, enriquece el tema con lúcidos descubrimientos, en la cuestión quinta de la primera parte de la Suma Teológica. Pero el término valor aún no había sido pronunciado. Lo incorpora al vocabulario filosófico Federico Nietzsche, tomándolo de los economistas y más concretamente de Marx. Lotze, en su sistema metafísico, distingue el mundo de las formas del mundo de los valores e identifica a este último con el mundo de los fines. Eduardo de Hartmann introduce en Alemania la palabra axiología, respondiendo así a una urgencia de ordenación e integración ya palpables. Pero en Francisco Brentano, en su Opúsculo, Los orígenes del conocimiento moral, quien va cimentando cuidadosamente esta doctrina, va solidificando lo que en los libros de Mark Scheller y de Nikolai Hartmann alcanzará su desarrollo y plenitud, pasando por los ensayos no menos importantes imprescindibles de Wendel Band, Rickert, Erephels y Meinung. De los puntos en los que los autores citados y otros más disienten y de las afirmaciones en los que coinciden, pueden abstraerse aquellos que son fundamentales en la orientación de sus trabajos y la fecundidad de sus hallazgos. Entonces la problemática de la teoría de los valores se presenta como constituida por tres preguntas. La primera de las cuales se refiere a la existencia de los valores, más precisamente al modo de existencia de los valores porque si se duda que estos existan y se resuelve que no existen, esta pregunta y las demás que de ellas se derivan y aún toda la axiología se desploma por carecer de base. Pero afortunadamente los juicios existenciales de valor son, como ya lo apuntaba Brentano, evidentes. Ahora bien, el problema del modo de ser de los valores se contiene en un territorio filosófico más amplio como es el de la ontología dentro del cual cabe el ser en general. Tradicionalmente se han admitido dos formas de ser. El ser real, aquel que ocupa un lugar en el espacio, que se desenvuelve en el tiempo y que acata las leyes de la causalidad, y el ser ideal, que, además de estar por encima de los límites espaciotemporales, se rige por la legalidad de fundamento y consecuencia. Todos los objetos, se decía, pertenecen a uno de estos dos campos o no existen. Y si el valor no puede considerarse como un objeto real, por no ser como los demás objetos reales, inmediatamente, perceptible por medio de los sentidos, disituable en un lugar y una hora determinados, se puso que era un ser ideal. Pero no resultó así. Los valores no son, como el resto de los objetos ideales, demostrables, deducibles. Entonces se abrió una puerta en este callejón aparentemente sin salida. Junto a las esencias directamente unidas a significaciones, seres ideales por excelencia, ya descubiertas por Husserf, Scheller descubrió otras que, siendo tan irreductibles como aquellas, son alógicas, irracionales, situadas fuera de lo inteligible. Estas esencias se unen entre sí por medio de conexiones apriorísticas, la más importante de las cuales es la siguiente. Su polaridad. Las esencias son unas positivas y otras negativas, pero la misma esencia no puede ser positiva y negativa, aunque toda esencia no negativa es positiva y toda esencia no positiva es negativa. Además, es imposible tener por positivo y negativo el mismo valor. Axiomas de Brentano. Estas esencias, por otra parte, están colocadas de acuerdo con una jerarquía. No son formas sin contenido, sino materias y estructuras cuyo ser consiste en valer. Valer es no ser indiferente. Es, pues, nada más una cualidad que, al entrar en contacto con un sujeto capaz de apreciarla, este reacciona adoptando una actitud de atracción o repulsión, de acercamiento o de rechazo. Pero las cualidades no son sustantivas, sino que se adhieren a un objeto que se convierte entonces, y gracias a esta adhesión, en valioso. El objeto en el que el valor radica se llama bien. Los valores se nos aparecen, pues, como una cualidad que entra en relación con objetos y con sujetos. Pero esta relación no implica la relatividad de los valores. Respecto de la relación del valor con los objetos, dice Scheller que las cualidades valiosas no varían con las cosas. El alimento continúa siendo alimento, y el veneno, veneno, cualesquiera que sean los cuerpos que a la vez resulten venenosos o alimenticios. Aún donde el objeto es indistinto y confuso, puede ya el valor estar claro y distinto. Puede hablar del rojo como de un cuale extensivo, por ejemplo, como un puro color del espectro, sin concebirlo como la cobertura de una superficie corpórea y ni siquiera como algo plano y espaciado. Así también los valores son accesibles sin que haya que representarlos como propiedades de cosas. Pero es a través de los objetos como los valores pueden ser apreciados, y en los bienes donde únicamente se tornan reales. Pero, una vez más, es necesario insistir en que no son los bienes los que determinan la existencia de los valores, sino al contrario, son los valores lo que determinan, los que hacen posible la existencia de los bienes, y son los mismos valores los que modifican esa existencia. Las relaciones entre el valor y el sujeto son como las relaciones de oferta y demanda. Se dice en economía que algo es valioso cuando satisface una necesidad, y que la necesidad es un estado de conciencia en el cual advertimos la falta de una cosa, cuya privación nos produce pena y cuya posesión experimentamos con placer. Pero se puede ser inconsciente y seguir siendo necesitado porque la necesidad es fundamentalmente la insuficiencia del ser, insuficiencia que le obliga a buscar fuera de sí mismo aquello que en sí mismo no tiene, aquello de lo cual carece. Nuestro concepto de necesidad tiene pues que ampliarse. La necesidad es una sensación, un sentimiento o un estado de conciencia derivado del propio modo de ser insuficiente. Sensación, sentimiento o estado de conciencia en los que se originan múltiples actividades tendientes a compensar esa insuficiencia. Sensación, sentimiento y estado de conciencia que califican con su atenuamiento o su exacerbación a esas actividades como adecuadas o fallidas. En resumen, la necesidad es una noción que el ser tiene de sí mismo, el motor de su acción, el puente hacia lo demás. Porque, como decía Spinoza, todos los seres se esfuerzan por perseverar. Hay algunos que lo logran sin salirse de sí mismos. Son los seres inanimados. Pero hay otros que, para lograrlo, se ven precisados a recurrir a otros seres que están más allá de sus propios límites. Estos son los seres vivos. El primer dato de la vida no es, como quería alguien, el automovimiento. El primer dato de la vida es la insuficiencia de los propios elementos para la perseveración. El automovimiento no es más que una consecuencia inmediata y forzosa de este defecto, de esta falta. El ser vivo es el que tiene que moverse para buscar en los otros lo que en sí mismo no haya. Y los objetos en los cuales los seres vivos encuentran aquello que colma sus vacíos, aquello que favorece sus propósitos o que calma sus apetitos, son los objetos de los que los seres vivos inconscientes se sirven. Son los objetos de los que los seres vivos y dotados de la capacidad de hablar, además de servirse, designan como valiosos. Pero si todos los seres tienden a perseverar, los seres vivos van aún más lejos. Además de conservarse y protegerse, procuran también su enriquecimiento y crecen, extienden sus tentáculos, invaden. Lo que en los animales es instinto orientado hacia el alimento, hacia el ambiente propicio o dispositivo natural que evita los peligros y los defiende de ellos, en la planta es más primitiva y menos eficazmente una dirección hacia la luz. En ambos casos la intención es idéntica, conservar la vida. Pero los instrumentos con los que se pretende llevar a cabo esa intención son distintos y más o menos rudimentarios. En el hombre, la intención, que se sostiene a través de toda la escala animal, se continúa y los instrumentos se perfeccionan y se complican. A nada más que a la conservación de la vida, hacia la expansión de su dominio, hacia la seguridad, hacia la salud, hacia la posesión y el gozo, se dirige el trabajo humano. Todo lo que el hombre emprende lo hace para vivir mejor o para vivir más. Si se asocia con los otros hombres es para enfrentarse, con menores riesgos al peligro, o para aprovechar mejor las ventajas. Si instituye leyes es para ordenar las relaciones interhumanas de tal manera que la vida de las personas se garantice y se respete. Si elabora sistemas económicos es para que esa vida se ensanche y se enriquezca. Si se inclina al conocimiento es para mejor dominar las fuerzas hostiles que los cercan, para discernir entre todos los elementos los que pueden serle benéficos y para explotarlos. La sociedad, pues, el derecho, la economía y la ciencia, consideradas según su fin práctico, son realizaciones de valores que satisfacen las más urgentes necesidades vitales. Pero por más que estas realizaciones se aproximen a lo excelente, y esta aproximación no se encuentra, por desgracia, casi nunca, no es todavía bastante. Porque ninguna de estas realizaciones supera el más importante obstáculo que se le opone, el único, en rigor, enemigo de la vida, la muerte. Afirman los hombres de ciencia, y en esto coinciden con no pocos filósofos, con casi todos los poetas y hasta con alguna religión, que en el universo no hay más que una sola sustancia y un único tipo de energía, aunque ambos adopten tan múltiples y variadas formas. Sin embargo, si se reducen a grandes categorías, se agrupan en tres órdenes de fenómenos. Los inorgánicos, los orgánicos y los psíquicos. En la materia inorgánica se contiene una energía cuya tendencia irrefrenable es hacia la degradación. Si este proceso se desarrollara en una dirección invariable, terminaría por conducir a la total extinción de la energía, hacia una inactividad absolutamente inalterada. Pero sucede que la dirección no se mantiene, sino que sobreviene un brusco viraje que consiste en la aparición de la materia orgánica o viva, en la que esta tendencia a la degradación de la energía está contrapesada o combatida por otra hacia la actividad, hacia el crecimiento, hacia la multiplicación de las formas, en suma, hacia el acercamiento tanto cuantitativo como cualitativo de la vida. El afán de conservación y perpetuación de la vida al que los seres inferiores obedecen y sirven tan ciega y fielmente con sus escasos medios, se transforma en el hombre en un afán consciente de inmortalidad. La conciencia advierte la relativa ineficacia de sus medios para satisfacer este afán y entonces se efectúa una segunda e igualmente importante rectificación de la dirección evolutiva, esta vez orientada hacia otros planos de la existencia, hacia el plano de la cultura, que es donde se realizan los valores estéticos, filosóficos y religiosos. Ahora bien, ¿de qué manera se cumple aquí o se satisface el afán humano de vida y de inmortalidad? En el ámbito estético es conveniente recordar que el arte en sus principios estuvo muy íntimamente ligado con la magia y que la representación de un objeto equivalía a la posesión del objeto mismo y la posesión al dominio sobre ese objeto. Se supone que era, con tal intención, que los hombres primitivos pintaban animales en las cuevas que usaban como habitación. Y esta hipótesis se basa en el hecho de que no vacilaran en pintar un animal encima de otro, ya pintando como si no les interesara más que amontonar figuras, que era casi tanto como ser dueños de manadas de animales. Si los atravesaban con flechas, era para destruirlos simbólicamente. Nombrar los objetos era animarlos, hacerlos, conferirles una existencia, un ser. Lo primero que hizo Adán en el paraíso fue nominar las cosas que lo rodeaban. Los salvajes no se atreven a nombrar las fuerzas hostiles porque el nombre no nutra al destino. Para no fortalecerlas, haciéndolas desencadenarse más catastróficamente en contra suya. También conviene apuntar que los primeros monumentos artísticos que se conservan son aquellos que estaban destinados a honrar a los muertos. Pudieron ser un simple conjunto de rocas como los dólmenes que aún hoy se observan en la Bretaña y el Finisterre. Pero mucho antes que los vivos tuvieran casas confortables que los protegieran de las inclemencias del ambiente, los muertos tuvieron sepulcros suntuosos. En la actualidad, las relaciones del arte con el anhelo de supervivencia o la concepción del arte como un arma contra la muerte o como un instrumento de la vida son menos visibles porque el arte ha evolucionado y los frutos suelen no ser iguales a sus raíces. Pero aún hoy, el artista busca sobrevenir en la memoria de la posteridad y deja su obra en una materia más duradera que la carne. Lo reconoce así Marcel Proust, cuyas frases al respecto elegimos citar entre otras innumerables de artistas. Cuando afirma, es un deber para todo escritor hacer pasar sus ideas de un cerebro frágil a páginas acaso fugitivas, pero al menos independientes de la destrucción del cuerpo vivo. En ocasiones el nombre mismo del autor se pierde o no se consigna nada referente a su historia, pero el mármol, el papel, la tela, testimonían su vida y la prolongan. Y los objetos sobre los cuales el arte ha trabajado, los materiales que la elaboración artística transfiguró, un episodio cualquiera, un trozo de paisaje, un retrato, se salvan de la misma manera que se salvó todo lo que Noé hizo subir a su arca, del diluvio del tiempo, del olvido y de la muerte. La filosofía fue ya definida por Platón como una preparación para la muerte, esto es, como un ejercicio para la inmortalidad. Porque la muerte que la filosofía prepara y facilita es la del cuerpo. Filosofar es liberarse de esa locura que es la vida corporal, prefiriendo en cambio la sabiduría de la verdad. Cuando se comprueba, después de repetidas y abundantes experiencias, que el hombre es capaz, como lo fue por ejemplo Sócrates, de sacrificar su existencia individual por una idea, se siente uno tentado a concluir que si lo hace es porque no le importa mucho la existencia que sacrifica. Lo cual es falso. El hombre la inmola no porque su existencia no le importe, sino porque le importa más una forma de vida que otra. El sabio no puede ignorar que la vida que anima su cuerpo es transitoria y que aunque la escondiera para defenderla en el centro mismo de la Tierra, hasta allí llegaría la muerte a destruirla. Y sabe que la idea a la que se abraza perdurará más que su cuerpo. Esta idea, para los filósofos, es verdadera. La verdad es inmutable. Está situada encima del tiempo y del espacio, más allá de los engaños de los sentidos, en un horizonte tan elevado que ya no la alcanzan los criterios contradictorios de los hombres, las opiniones en boga en una época o en un país determinados. En suma, la verdad se identifica así con la eternidad, o mejor dicho, se corona con ella. Y el filósofo participa de esa eternidad por medio del conocimiento. ¡Gracias! Gracias.